Se hacen diferentes intentos por diferentes vías. Estamos hablando de quitarle definitivamente la posibilidad al empresario Carlaván de conducir y provocar los accidentes como lo hizo en este último año y medio. Cinco siniestros viales en ese plazo, ¿no? Vamos al móvil. Ailense Benet tiene un testimonio. El ente, recibimos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ustedes lo mencionaban, ¿no? Diferentes intentos del área judicial, desde el área municipal también. ¿Qué se puede hacer con Carlaván teniendo en cuenta todos los daños que ha provocado durante los últimos meses aquí en la ciudad de Bahía Blanca? Ayer hablábamos con Fiscalía. En un primer momento el municipio había dicho que debería encargarse el área judicial. Hablamos con la justicia, dijo que debería encargarse el área municipal. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que se puede hacer con esta persona para evitar que siga dañando? Y también, no solo a sí mismo, sino también a diferentes vecinos de la ciudad que le puede ocasionar un accidente o diferentes lesiones. Para hablar de este tema, estamos con el asesor letrado del municipio, Germán Baratelli. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Desde el área judicial, desde el área municipal, ¿quién debe actuar en este caso finalmente? A ver, desde el área municipal, nosotros como municipio, hemos agotado todas las instancias que teníamos a nuestro alcance. Le hemos retenido la licencia de conducir desde septiembre del año pasado. Inmediatamente después de cada accidente se realizaron las denuncias penales correspondientes. Una de esas denuncias fue la que se inició después del accidente en la rotonda de Cabrera, donde está tramitando. Ya se le tomó la audiencia del 308, o sea que la fiscalía también considera que hay indicios de comisión del delito de desobediencia a la medida de manejarse en carnet de conducir. Y posteriormente, en el día de ayer, se presentó la denuncia con el hecho nuevo producido en la calle Undiano y Chiclana, donde además de presentar a la municipalidad, solicitar que se la tenga como presentada con particular damnificado, se le solicita a la justicia una urgente medida cautelar de que fallen en el sentido de prohibirle la conducción de cualquier vehículo automotor a Carlabán y o cualquier otra medida que el juzgado de garantía se estime conducente. No es que nos cerramos únicamente esa medida, sino que dejamos la libertad de que la justicia pueda determinar otra medida para que en el caso de que Carlabán cumpla, ya se configure el tipo penal del delito de desobediencia, no algo que es meramente contravencional, que es como manejarse sin carnet de conducir. En algún momento se barajó la posibilidad o se brindó la alternativa de ponerle una especie de marca personal, no alguien que lo esté vigilando para que no pueda conducir más. ¿Eso es ilegal? ¿Se puede hacer o cómo se tiene que proceder? A ver, realizar un control de tránsito cuerpo a cuerpo a una única persona, en primer lugar, logísticamente es imposible, tendríamos que estar las 24 horas con los autos de ordenamiento urbano parados en la puerta de Carlabán esperando a ver si sale, no es algo que se pueda hacer, en cuanto a logística es imposible hacerlo, y además también generaría un estado de protección de todo el resto de la ciudadanía, porque estaríamos sacando controles de otras áreas, porque hay gente que también maneja acceso a velocidad y demás, y nosotros tenemos que estar controlando constantemente esas cuestiones, y no podemos disponer todos los recursos municipales en pos de una única persona, que no sabemos inclusive si va a seguir manejando o no, y no podemos andar esperándolo a él a ver si sale y agarrarlo, y además la consecuencia sería exactamente la misma, volveríamos a agarrar a Carlabán, manejando sin carnet de conducir, se le secuestraría el vehículo, y tendría que ir al día siguiente, al juzgado de faltas, pagar la multa correspondiente, y volvería a sacar su vehículo. Por eso nosotros estamos requiriendo de parte de la justicia que a través de una medida cautelar establezca una medida de conducta de prohibición de conducir, y que en caso de que incumpla ya se habrá configurado la comisión de un delito. Anabella Daniel, los escucha Germán Baratelli para que ustedes puedan consultar. Bueno, gracias Ailén. Hola, buen día, ¿cómo estás Germán? Anabella Tarabelli. ¿Qué tal? Buen día. La pregunta es, ¿qué esta medida, comprendo lo que vos recién relatabas, pero digo, la medida cautelar, lo descubren, se evita que conduzca. ¿Cuánto puede llegar a estar detenido Carlabán? Sí, está cometiendo un delito porque incumplió la medida cautelar, pero la verdad es que tengo la sensación de que esta medida igualmente no evita que él conduzca. No, a ver, es lo que se configura cuando uno establece una medida de conducta, el delito que se configura es el delito de incumplimiento, ¿sí? Lo que pasa es que no lleva una pena de prisión, lo llevarán demorado a la comisaría, es algo que tiene que determinar la justicia, pero por lo menos se avanza en lo que es el ámbito de la justicia y se va sentando un precedente. Al día de hoy, únicamente estamos hablando de faltas meramente contravencionales, que es el... o sea, ya están dando desde hace un año sin el carnet de conducir, o sea, que el carnet no se lo van a retener nuevamente porque ya no lo tiene. Entonces lo único que se le va a hacer es que se le va a secuestrar el vehículo, se lo va a llevar al corralón y tendrá una citación del juzgado de faltas para pagar la correspondiente multa y retirar el vehículo. O sea, que tendrá que pagar la multa, el secuestro del vehículo, los días de estadía y el acarreo del vehículo. Y ya sabemos que inclusive hay un componente adicional a lo que es este caso que ya aparece de manual, que es el componente económico, que no es algo que sea impedimento para esta persona. O sea, vemos que las multas, los daños que provoque y demás no hacen que cesen su conducta. Entonces, de parte de la municipalidad, ya más no se puede hacer, hemos agotado todas las vías. Hemos denunciado dos veces a este señor, le hemos retenido la licencia de conducir hace más de un año, nos hemos comunicado con la Agencia Nacional de Seguridad de Vida, a cargo de Cariñano, quien nos ha dado el visto bueno a todas las medidas que hemos tomado, y ahora le pedimos a la justicia una medida cautelar para que sea la justicia quien se despida. Y además hemos mantenido numerosas reuniones con sus abogados y también con sus familiares para que desde el ámbito privado ellos puedan presionar y que esta persona deje de manejar y de incumplir absolutamente todas las normas que nos rigen como sociedad. Pero bueno, tampoco nos podemos confiar en la palabra o el intento que quieren hacer los familiares para poder frenarlo, porque evidentemente es una persona complicada que no entra en razones. Usted recién citó, no quiere dejar pasar que dijo que se reunieron con la familia. Sí, a ver, nos hemos reunido con abogados y con la familia. ¿Y qué manifiestan? ¿Qué es lo que dicen de esta persona, más allá del vínculo familiar que tengan? No, que van a hablar y que aparentemente es la última vez que entendió que entró en razones y un mes después sucede un nuevo accidente porque deja de usar el chofer que tiene o deja de usar un taxi o lo que sea y agarra el auto para hacer cualquier mandadito y termina produciendo un accidente. Evidentemente es una persona complicada que no entra en razones. Si además de todos los accidentes que provoca y de los secuestros de los vehículos y demás, yo creo que también la familia le habla, pero evidentemente estamos hablando de una personalidad complicada. Sí, porque yo recuerdo, Baratel y yo y Daniel Cianpichini, cuando fue aquella vez que chocó contra un cartel allí en Juan Pablo II y Avenida Cabrera, que el municipio radica la primera denuncia, allí se dijo que se iba a hablar con la familia, cosa que evidentemente ocurrió, pero eso fue el 20 de septiembre. Pasó lo que restaba de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y ahora en febrero se repite esta conducta. Y la pregunta es, ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que atropellar y lamentablemente matar a alguien? Porque no solo puede matar a él, se puede morir él también. ¿Qué tiene que pasar para que esto se termine de una vez por todas? No, a ver, nosotros como municipio, por supuesto que no queremos llegar a la instancia de que se produzca una lesión o, por supuesto, menos una muerte. Lo que pasa es que nosotros administrativamente no podemos meter preso a una persona o llevarla detenida. Esas son facultades que tiene la justicia y por eso le estamos peticionando en carácter urgente una medida cautelar de prohibición de manejar. Pero recién dijo, igualmente, Baratel y... A ver, para poner, claro, porque recién cuando yo le pregunté dijo, bueno, la medida cautelar igualmente lo pueden demorar unas horas. No es la intención prior de libertad, es que él o la familia tome conciencia de lo que pasa. Que la familia le habla, dijo usted recién. No hay... ¿Está enfermo? ¿Qué dice el señor? ¿Está enfermo? ¿Padece alguna enfermedad? A ver, claramente acá entendemos que hay un problema de salud del señor Carlabán que hace que siempre se termine desvaneciendo y que termine chocando los vehículos que conduce. Ahora, yo entiendo que si uno conoce que padece esa enfermedad, lo que tiene que hacer es no subirse un vehículo a automotor. Sí, por eso también nosotros dejamos... Esa es la lógica. Pero él se sigue subiendo. ¿La familia no puede pedir estas situaciones de curadores para, bueno, evitar esta situación? Eso es algo que va en el ámbito privado de la familia, si realmente lo quieren hacer. Y hay que ver cómo es el resultado de eso, ¿sí? Pero la realidad es que de parte del municipio, más de todas las instancias que agotamos no se puede hacer, independientemente de que vamos a seguir actuando y presionando a la justicia para que dicte esta medida y cada evento que suceda vamos a seguir denunciándolo. Pero nosotros no podemos ponerle un cuerpo a cuerpo con un inspector de tránsito que lo siga a las 24 horas del día porque realmente es inviable y además también sabemos que se maneja con algún chofer y capaz que el chofer lo lleva a otro lado y sale con otro vehículo, de otro portón, de otro lugar de la droguería. No es algo que sea realizable y que tenga efectividad. Y como te dije en un primer momento, estaríamos dejando en un estado también de desprotección al resto de la ciudadanía en cuanto a lo que son los controles, porque estaríamos poniendo toda la fuerza que tenemos nosotros y todos los vehículos y el personal en pos de una persona para controlarla y vaya a saber cuándo vuelva a utilizar el vehículo automotor. Está bien, pero vamos a suponer que, para repetir este concepto, me parece que es clave. Prospera la medida cautelar. Ahora, Carlabán vuelve a manejar, vuelve a chocar, lo que le queda es un antecedente, nada más. Exacto. Bueno, un antecedente penal. Un antecedente penal, para eventualmente después... Sí, sí, exacto, pero bueno, por lo menos ya hay la configuración de un tipo penal y se lo llevan detenido a la comisaría. Hay que ver cuánto dictamina la justicia que va a estar demorada en la comisaría. Sí, en el día de ayer fue a la comisaría, estuvo un par de horas, se le solicitaron un par de datos y volvió a su casa. Salió más rápido que la vuelta de la luz para los vecinos. No hay delito. Sí, salió más rápido que la vuelta. Bueno, justamente porque, a ver, justamente porque al día de hoy lo que está violando es una contravención administrativa, es una contravención administrativa, o sea, es manejar sin carnet de conducir. Va a la comisaría, se le tomarán los datos, pero sale. En cambio ya con una orden judicial, lo que está configurándose ahí es un tipo penal, que no llevará pena de prisión, pero por lo menos puede quedar demorado. Dependerá de la justicia determinar cuánto tiempo. Más allá de esto, ¿le pidieron al equipo que debe tener también de abogados que reponga el semáforo? ¿Se va a hacer cargo de eso? En la semana que viene yo me estoy encargando de conseguir los presupuestos de todos los daños que ha producido. Esto es muy reciente, así que están presupuestándose las cosas y van surgiendo a medida cada vez más daños, porque no solamente fueron daños producidos a los bienes públicos de lo que es la ciudad, sino que también ha producido daños a privados. Tengo, en el día de hoy me enteré que también quemó una cámara frigorífica por el tema del corte de luz de una carnicería famosa y que perdió toda la mercadería. Y bueno, son daños que no solamente a Ede, sino también a los bienes municipales y a los privados. De nuestra parte nos estamos encargando de conseguir los presupuestos de la rotura de los semáforos y de todo lo que rompió, que sean bienes públicos. Y la semana que viene ya quedamos en volver a reunirnos y a definir día y hora para pasarles en limpio cuáles son los gastos en los que tiene que incurrir para reponer todo lo que es cuantos, unitario y semáforos. Ellos se van a acercar y van a pagar, así es. Sí, sí, a ver, siempre, por lo menos con las veces que nos hemos comunicado con los accidentes anteriores, han tenido buena predisposición en pagar los daños que se han producido. Pero realmente, más allá de que es un tema importante la reposición de los daños, justamente encima ayer el semáforo que tiró era un semáforo con controlador, que es uno de los más caros y que eso lo paga toda la ciudadanía con sus impuestos, es importante que reponga los daños, pero nosotros lo que le damos prioridad número uno es a que esta persona entienda que no puede manejar más, ya sea a través de todas las denuncias que ha hecho la municipalidad, el retiro de la licencia hace más de un año, como también en el ámbito privado que hemos insistido para que los familiares le pongan un frente. La realidad es que necesitamos una mano de la justicia en este sentido para que dictamine una medida cautelar que ya fue peticionada en carácter urgente y que en caso de que lo incumpla ya se configura un delito. Muy bien. Una última, ya que lo mencionó al pasar, ¿no? Y que dijo que es uno de los más caros. ¿Cuántos salen un semáforo de esos? Y debe estar arriba de un millón de pesos fácil. ¿Se queda corto o no? ¿Me parece? Sí, no soy... No, yo tampoco. No, como está pidiendo presupuesto, pero yo no lo pronuncio. Veo algunos presupuestos y realmente cualquier cosa hoy vale esa plata, así que de mínimo te diría que va a salir por lo menos eso y estamos tratando de determinar también cuáles son los daños que se produjeron en totalidad, porque después siguen apareciendo cosas, por ahí por el tema del corte de energía, termina rompiéndose otra cosa que está cerca del sector. Y lo estamos todavía determinando porque esto fue muy reciente. La última pregunta. El cuadro que tiene, ¿le provoca un desvanecimiento cuando tiene que poner atención? ¿Qué le ha dicho la familia? ¿Por qué él está en la droguería? Porque está trabajando o lo tienen ahí dando vuelta dentro de su empresa. Entiende lo que digo, porque se desvanece cuando empieza a manejar. Yo realmente desconozco cuál es el cuadro clínico o médico que tiene, porque eso es algo privado y no nos ha dicho la familia lo que tiene. Pero claramente acá hay un problema de salud, porque como vemos siempre termina protagonizando accidentes donde se desvanece y cuando lo van a sacar del vehículo está perdido un tiempo y espacio y tiene una actitud también agresiva, lo que habla claramente de un cuadro clínico. Y además, bueno, muchos de los accidentes que han sucedido, no solamente frenece, sino que el vehículo sigue en movimiento, lo cual también demuestra que por ahí sigue con el pie en el acelerador y sigue andando a pesar de estar chocando un vehículo. En uno de los últimos accidentes se llevó, chocó seis autos ahí en calle Chiclana y no podía detener la marcha del vehículo porque estaba como ido en tiempo y espacio. Entonces, evidentemente hay un problema médico que lo desconozco, pero lo presupongo. Bueno, seguiremos atentos, Barateli. Muy amable.